¡Arriba! ¡Dale! 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 Que igual se la dejaron. ¡María, que te escucho susurrar! ¡Carencillo! ¿Le damos? No sé. ¡Esto! ¡Dile! ¡Núte lo contrario! ¡No sé! ¡Déjame cambiar! ¿Tienes el juego en español o qué? ¡Dale! 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 ¡Carlos! ¡Voy, voy, voy! ¡Dale! ¡Está ahí madera hablando por detrás! ¡Caren el drone al puesto de viaje! ¡Voy a dar la vuelta entera! ¡No llenada eh! ¡No salva ahí dos avers! ¡Son cinco segundos de respawn eh! ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡Está muy chau, está muy chau, está muy chau! un aliado tiene el dron vete para la nieve vete para la nieve vete para la nieve tiros todos para la nieve rápido rápido arriba 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 venga para la nieve no vale me ven para atlas cuidado que no la metan solo claro arriba hay que hacer lo más rápido más rápido lo de la nieve tengo que sacar de aquí que no vengan por detrás por medio me voy a ir carlos pásamela ahora pásamela carlos no tío un pelín antes si tenía el escudo y podía meterla pero de ahí no puede tirar métela tú no no me esperaba que me la pasaran sabes por eso que estaba matando a uno y digo que tengo la bola si voy tenemos el dron si voy a ir pero espérate que tenemos que limpiar eh viola muerto vente ya pásamela si puedes la tira si el azul en su base el azul en su base con silenciador que pesado con el silenciador no oye si la pilláis pasa el mera que tiene en su base 2 down 2 down rápido 3 down 3 3 cojela ya y si salmela mira no hay hay que ir hay que ir a por la bola estamos muy lejos Yolak Está solo, está solo Se ha tocado, se ha tocado, se ha tocado Se ha tocado, se ha tocado Se ha tocado, se ha tocado Mira para atrás Hay dos down, eh Endo y Envidia Van a hacer nieve, van a hacer nieve Es que no sé qué Es un puto tubo Hay otro más, hay otro más en medio La cogen Van por bio, bio, bio Mira al medio Mira al medio, pueden meter Está un tiro en medio, son dos Son dos, son dos No vas en medio 3 down, 3 down Está en su base Es uno detrás, es uno detrás, Stilex Ah, tío, estaba esperando a ver si me lo ha pasado Ah, tío, estaba esperando a ver si me lo ha pasado Ya, fuera, creo No haces que la tiran fuera, hay dos down No sé por coger, está bugueada, tío Qué coño, tío ¿En serio? Sí, sí, hay que ir para atrás, hay que ir para atrás Métela tú, métela tú Nada, porque el juego está roto ¿Qué ha pasado? Está bugueada y me anda de golpe la gola Sin sentido a ninguno Vio, 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 arriba, vio, arriba, vio Arriba, arriba, arriba Arriba de su base, arriba de su base El tejado de su base Otra pasa arriba, otra pasa arriba Arriba, 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 arriba Subió Dale, no mueras La cojo, la cojo, eh, la cojo Bueno, vámonos, me voy a ir para que me la pases Me voy a ir para que me la pase Hay dos down, dos down, dos, dos Pásamela, pásamela, pásamela Ah, mierda Vale, nada, nada, nada Ya no, ya no Eh, voy a ir por la de su base, aguantar, porfa Aguantar, hacer tiempo Arriba, arriba, arriba de su base Pásamela ya, pásamela ya Mira, mira, mira Pásamela al que la tenga Un aliado tiene el dron Let's go Un dron transferido No lo he agregado No lo he agregado Era duo, chicos Ah, tengo dos dos bases Se mirá en la UF Está por ahí campeando Uno de dos Berenico tiene el dron Parad la bola, dejadla ahí, dejadla ahí lo que queda Arriba, es nuestra base ¡Arriba! Buenas, chavales No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no me fijan